Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos al episodio número 303, episodio 303 de Dinero en Español. Bienvenidos, bienvenidas. Y bueno, pues estamos del 15 de septiembre al 15 de octubre. Se conmemora cada año el mes de la herencia hispana en Estados Unidos. Entonces, como parte de esta conmemoración, te comparto este episodio. Este episodio que es una información que a mí me pareció brutal. Con toda claridad te digo, me pareció brutal la primera vez que la vi. Son unos números duros, números directos, números muy claros, muy fuertes. Pero al final de cuentas son números. Y el tema del día de hoy, hoy te voy a platicar de lo que en inglés se conoce como el Latino Wealth Gap, o el hueco de la riqueza latina. Y el Latino Wealth Gap no es más que la diferencia entre la riqueza de los latinos respecto a otros grupos étnicos o raciales de Estados Unidos. Y aquí con toda claridad te lo digo, estamos casi hasta abajo. La comunidad latina está casi hasta abajo. Y aquí sí, la comunidad latina es muy distinta, es una comunidad muy diversa. Entonces, el problema de este estudio es que conjunta, pone a todos los latinos juntos. Entonces, pues bueno, vamos a obviar esa parte problemática del estudio. Te voy a platicar estos datos, te voy a compartir estos datos duros, claros y directos. Te voy a compartir mi experiencia. Los últimos 15 años trabajando con gente de todos los niveles de ingresos, muchos de ellos latinos, muchos de ellos que les va muy bien, muchos de ellos que están en trabajos de ingresos relativamente bajos o cercanos al mínimo. Entonces, ¿qué podemos aprender de ambos grupos? ¿Y para qué te comparto esto? Esto te lo comparto porque a mí me encantaría ver que en el futuro este Latino Wealth Gap, este hueco de riqueza latina, es cada vez más pequeño. A mí me encantaría ver que la comunidad latina es cada vez más rica, más próspera, que administra mejor su dinero, que se enfoca en crear riqueza, que se enfoca en crear riqueza generacional. A mí me encantaría ver que los latinos cada vez tuviéramos más, más riqueza, que seamos cada vez más ricos. Y aquí te lo digo con toda claridad y sin ningún miedo. Me gustaría que todos los latinos fuéramos más ricos. ¿Para qué? Porque más riqueza nos da más opciones, más riqueza nos da más tranquilidad, más riqueza nos permite tomar mejores decisiones, más riqueza nos permite planear a largo plazo. Entonces, cuando apenas tienes, tú vives en el aquí, te enfocas en el qué vas a comer mañana. Si eso ya lo tienes resuelto, te enfocas en a dónde te vas a ir de vacaciones. Si ya lo tienes resuelto, te enfocas en cada vez cosas más lejanas. Entonces, yo quiero que los latinos, que todos nos enfocamos en cada vez cosas más lejanas, porque lo presente ya lo tenemos resuelto. Ese es mi sueño para todos los latinos en Estados Unidos, para todos los latinos en todos lados. Ese es mi sueño para mí y ese es mi sueño para todos los demás. Que creamos cada vez más riqueza, que tengamos cada vez más, que sepamos mejorar, que aprendamos. No que sepamos mejorar, eso es un error, pero que sepamos cómo crear más riqueza, que aprendamos a crear más riqueza y que lo hagamos. Pero bueno, a mí no me gustan las publicaciones de chisme, no me gustan las publicaciones así escandalosas. Entonces, yo me fui directo a la fuente de esta información, que es el Banco de la Reserva Federal, en su rama de San Luis, Missouri. Ellos publicaron en enero de 2021, el estudio que se llama Wealth Gaps Between White, Black and Hispanic Families in 2019. ¿Qué quiere decir? Los huecos de la riqueza entre familias blancas, negras e hispanas en 2019. 2019 se publicó en 2021. ¿Qué quiere decir? Que este estudio se levantó antes de la pandemia, antes de todo lo que pasó en los últimos dos, tres años. ¿Cómo está ahora? No tengo idea. Me encantaría ver que en el futuro estemos mucho mejor. ¿No? Entonces, bueno. Y antes de empezar con esta información, antes de entrar de lleno a los datos duros, a los datos directos, te voy a dar una clase de tres minutos de estadística básica. La diferencia entre promedio y media. ¿Ok? Entonces, ejemplo muy sencillo. Tienes un salón de clase con 11 niños. La maestra le hizo un examen de matemáticas. A cada niño le da su calificación. Pedrito sacó 7. Marianita se sacó 8. John se sacó 9. Leticia se sacó 6. Pedro se sacó 9. Mariana se sacó 10. Miguelito se sacó 10. Casi todos los niños, ¿no? 11 niños en total. Cada niño tiene su calificación. Entonces, la calificación promedio. La calificación promedio de estos niños es, sumas todas las calificaciones y la divides entre 11. ¿Ok? Sumas la calificación promedio y la divides entre 11. ¿Cuál es el problema con el promedio? Que si a todos los niños les fue mal y a un niño se sacó 10, el promedio de la clase va a ser más alto. Si tienes 6 niños, vamos a hacer un ejemplo más sencillo. Si tienes 6 niños, 5 niños se sacan 6 y un niño se saca 10, pues el promedio va a ser arriba de 6. Simplemente porque el niño que se sacó 10 se eleva el promedio para todos. O te lo pongo de otra forma. Hay 100 felanos, 100 pelados en un bar, tomando sus bebidas muy a gusto. Unos margaritas, otros se toman cerveza, michelada, martinis, lo que tú quieras. Y va un nerd matemático preguntándole, oye, ¿cuál es tu patrimonio? ¿Cuánto vale tu patrimonio? ¿Cuál es tu patrimonio neto? ¿Cuál es tu patrimonio neto? Yo tengo 30 mil, yo debo 100 mil. Y así, les pregunta a todas las personas cuál es su riqueza promedio. Haz el cálculo y resulta que la riqueza promedio del bar son 75 mil dólares. Fantástico. Llega Bill Gates o Elon Musk, el que te caiga mejor. Este nerd les pregunta su nivel de riqueza, la pone en la calculadora y resulta que la riqueza promedio de todos ya no es 75 mil, ahora es 150 millones de dólares. ¿El patrimonio de todos subió? No, en lo absoluto. El patrimonio de todos se mantuvo exactamente igual, pero el promedio de la riqueza de todos subió de manera brutal por la presencia de Elon Musk o Bill Gates o quien tú quieras. Entonces, este problema estadístico lo resolvemos usando la media. Regresando al ejemplo de los 11 niños en el salón, tú tomas, los pones en una línea, en una lista, de mayor calificación a menor calificación y ves cuál es el niño que está justo en medio. Y ese niño va a ser la media. ¿Por qué? Porque cinco niños sacaron mejor calificación que él y cinco niños sacaron peor calificación que él, por ejemplo. Entonces, esa es la calificación media. Siguiendo el ejemplo del bar, pones la riqueza de todos en una tabla, de menor a mayor, y ves cuál es el número que está justo en medio. De manera de que la mitad tiene más que esa persona y la mitad tiene menos que esa persona. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de riqueza media, resulta, y aquí a mí no me gusta decir blancos, no me gusta decir negros, no me gusta decir hispanos, en este caso latinos en general, porque bueno, pues estamos hablando de latinos en general, pero comparado con blancos o negros, eso no me gusta. Es como se hizo este estudio. No pretendo ser racista, no soy racista, es simplemente como se hizo este estudio. Son las palabras que se dicen, las palabras que usa este estudio. Entonces, la familia media, categorizada aquí como blanca, tiene una riqueza, un patrimonio medio de 184 mil dólares. Y esto lo comparas con la familia hispana media. La familia hispana media tiene un patrimonio únicamente de 38 mil dólares. 38 mil contra 184 mil. Una diferencia brutal, brutal. Si compartas la riqueza promedio, y aquí es a lo que me refiero, la riqueza promedio, la riqueza promedio de una familia hispana son 249 mil dólares. Y la riqueza promedio de la familia blanca es casi un millón de dólares. Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Por qué un promedio de 249 mil y una media de 38 mil? Porque resulta que de la media para abajo, la media es tan baja, no hay tantos para arriba. O sea, las familias, la concentración de la riqueza, la concentración, en este caso, la concentración de la pobreza, hay muchos latinos pobres. Hay muchísimos latinos pobres. Hay muchísimos más latinos pobres que gente blanca pobre. Por ejemplo, el 76%, aquí leyendo el estudio, el 76% de las familias latinas, las familias hispanas, tienen menos riqueza que la típica familia blanca. Y aquí cuando empezamos a ver, bueno, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que lo explica? Y aquí es cuando me voy a otro estudio creado por el Center for Global Policy Solutions. Y este estudio nos dice, le llaman The Racial World Gap, latinos. La explicación que ellos le dan, muy buena parte de esto, es la desigualdad de ingresos. Porque muchos latinos trabajan, hacen trabajos que no tienen crecimiento, que no tienen un desarrollo profesional. Son trabajos necesarios, son trabajos vitales, son trabajos importantísimos para que esta nación y cualquier nación prospere. Son los que te arreglan los techos, son los que te arreglan el jardín, son los que te hacen lo que hacen que la vida civilizada sea posible. Desafortunadamente, como tiempo, es trabajo manual, es trabajo que te pagan por sudar, es trabajo que te pagan por el esfuerzo que haces con tus músculos, con tu fuerza, con tu cuerpo, con tu habilidad física. Que cuando eres joven y puedes hacer eso, fantástico, pero tu habilidad física se va reduciendo conforme pasa el tiempo. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué los latinos tienen que tener este tipo de trabajo? Regresamos al tema migratorio, porque es para lo que se les contrata, lo que hacen, porque es lo que saben hacer. Y aquí, otra vez, se habla de latinos en general, pero cada comunidad latina, la comunidad puertorriqueña, es diferente a la dominicana, que es diferente a la mexicana, que es diferente a la venezolana, que es diferente a la primera generación, la segunda generación, en la tercera generación. Tú le preguntas a un latino de tercera generación, ese posiblemente ya es un chavo graduado de la universidad trabajando en una empresa como Google, Facebook, Shopify, una de esas, ya más alejado de lo que a lo mejor vivió su abuelo, de lo mejor de lo que vivió su padre. Eso es real también. Las segundas generaciones, los chavos, los hijos de las personas que tuvieron esos trabajos tan duros, tienden, tienden a tener mayor prosperidad que sus padres, tienden a hacerlo. No estoy diciendo que así sea, no estoy diciendo que así sea en todos casos, no estoy diciendo que para todos puedan salir de ahí, no, ese suele ser el caso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando mucha de la gente trabaja, hace trabajos manuales, quiere decir que ganan poco, quiere decir que tienen poca posibilidad de ahorro, quiere decir que si resulta, se les sale una emergencia, es más posible que ese ahorro se acabe, es más posible que no tengan manera de crear un patrimonio, simplemente porque empieza por ingresos bajos. Y luego, deja tú, a aquellos que les empiecen un poco mejor, ¿sabes cuál es la principal fuente de ingresos para México? Ya no es el petróleo, y no es el turismo, fueron las remesas. Es el dinero que mis colegas, que mis paisanos, mandan, mandamos, a nuestras familias en México. Entonces, son familias, es gente que tiende a ganar poco, y de lo poco que ahorra, de lo poco que gana, le manda a sus familiares en sus países de origen. Miles de millones de dólares al mes, salen de Estados Unidos a Latinoamérica. Miles, miles de millones de dólares. Y esa es nuestra bendición, y dirán, por ahí es nuestra cruz. Los latinos somos, la familia para nosotros lo es todo. Es importantísima la familia. Y aquí es cuando aplican el sacrificio. Aman tanto a sus familias, que en lugar de ahorrar, les mandan dinero. Porque a eso vinieron a este país, a mandarles. Entonces, si tú no eres de esos, si tú no eres uno de ellos, te felicito, te felicito. Entonces, regresando al tema. Entonces, imagínate nada más, hacen trabajos manuales. Muchos de ellos ni siquiera tienen una visa, ni siquiera tienen el permiso para trabajar en Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que no cotizan en el sistema de seguro social. ¿Qué significa eso? Que no tienen acceso a un plan de retiro en su trabajo, llámese a Sephora 1K. No tienen acceso a una cuenta individual de retiro, un IRA. No tienen forma de ahorrar para su retiro simplemente porque no tienen un seguro social, no tienen un número de seguro social. Entonces, ¿qué pasa? Los que reportan sus ingresos tienen un ITIN, un Tax ID Number, reportan sus ingresos, pagan sus impuestos, pero muchísimas instituciones no les permiten abrir cuentas para el retiro simplemente porque no están aquí legalmente. Y son millones de personas. ¿De qué van a vivir esos millones de personas cuando ya no puedan trabajar? Cuando ya no puedan poner techos, cuando ya no puedan arreglar tuberías, cuando ya no puedan arreglar jardines. ¿De qué van a vivir? Y aquí es cuando continúa el trauma generacional. Los hijos que ellos tengan, los hijos que ellos tuvieron, que con todo su trabajo, de los hijos y de ellos mismos, con todo su trabajo salieron adelante, yo he sabido de muchos, les he dado presentaciones, les he compartido, he platicado con ellos. Son chavos que desde niños fueron los traductores para sus papás, porque sus papás no hablaban inglés, pero ellos sí. Pero imagínate una niña de ocho años acompañando a su papá al doctor, la niña explicándole al doctor qué le duele al papá porque el papá no habla inglés y el doctor no habla español. Miles de casos así, miles de casos así. Entonces, el niño, la niña, que habla inglés, que como puede, se graduó de la universidad, como puede, encuentra un trabajo, el papá no puede jubilar, no se puede jubilar porque simplemente pues no está aquí legalmente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que la hija, el trabajo que se encuentra, pues le va a ayudar a su papá, le va a ayudar a su mamá y el ciclo continúa. Entonces, por eso, es que ves los números, ves los números y menos de la mitad, poquito, poquitito menos de la mitad de los latinos tenemos acceso a un 401k y de esos, ¿sabes cuántos participan? ¿Sabes cuántos participan? De los que sí tenemos acceso a un 401k en nuestro trabajo, ¿sabes cuántos participan? Muy, muy pocos. ¿Por qué? Ya te lo dije, la terrible combinación de bajos ingresos con no permiso de trabajar y los que sí lo tienen, siguen teniendo bajos ingresos y sí tienen permiso para trabajar, pero dicen, oye, o ahorro en esta cuenta que me dieran mi trabajo o le mando dinero a mi mamá o le mando dinero a mi esposa. Entonces, está bien complicado. Y luego dices, bueno, pues, pues, ¿y luego? Y aquí me dices, bueno, la educación financiera. Claro, la educación financiera es bien importante. Te lo diré yo que he hablado con tantísima gente. El problema es que la gente que da educación financiera, muchos de ellos no tienen la sensibilidad no tienen los conocimientos, no tienen la posibilidad de decirle a estas personas qué hacer con su dinero, simple y sencillamente porque viven en una realidad muy distinta a la que vive la mayoría de los latinos en este país. Me decía un colega de la industria que él vio como una compañera del CFP con todas las credenciales, con una experiencia increíble en una firma gigantesca, le invitaron a dar una presentación de educación financiera a un grupo de familias latinas, de mujeres latinas de bajos ingresos. Llega esta muchacha con todas las buenas intenciones, con todo el buen corazón para hablarles de dinero y resulta que esta muchacha llegó a hablarles de por qué deberían refinanciar su hipoteca. Fantástico, a lo mejor era en el círculo en el que esta muchacha se desenvolvía refinanciar la hipoteca era fantástico, pero su audiencia y esto es muy triste, su audiencia, las mujeres latinas a las que les presentó no les iba a servir de nada que le hablaran de refinanciar su hipoteca porque estas son mujeres que para empezar no tienen casa, no tienen casa propia, rentan. Para continuar no tienen ni el dinero ni los ingresos para comprar casa, mucho menos para refinanciarla. Entonces, esta muchacha con toda su experiencia, pues, ¿qué haces? ¿qué puedes hacer? Y aquí te lo digo con toda claridad, hay gente muy valiosa en la industria, gente que tiene muchos conocimientos, gente que tiene mucho gran corazón para ayudar a los latinos, a la gente, etcétera, pero el problema es que nunca han estado en sus zapatos, nunca han hablado con uno de ellos, no se imaginan cómo es su realidad. Entonces, les recetan medicinas que para empezar, profesional financiero no te va a recetar una medicina, pero les recetan, les dan consejos que los pobres cuates, ¿para qué? No les sirven para nada, no les sirven para nada. Entonces, es una gran diferencia entre lo que sabe la persona y lo que la persona, la audiencia, el latino, el bajos ingresos, lo que necesita oír, lo que necesita. Yo he dado presentaciones en un par de grupos donde el ingreso es apenas arriba del mínimo. Y antes de dar esas presentaciones, a mí me gusta mucho platicar con alguien de la audiencia para entender qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, qué les preocupa. Y sí, o sea, les puedes hablar del retiro, les puedes hablar del 401k, les puedes hablar del interés compuesto y todo ese rollo, sí, y te van a oír, te van a oír respetuosamente, pero adentro se están riendo de ti. Ellos necesitan que les hables, ellos necesitan que les hables de lo que necesitan, ellos necesitan que les hables de los programas de gobierno disponibles para que sus hijos puedan acudir a la escuela sin pagar por el lunch, por ejemplo. necesitan que les hables de los créditos disponibles para sus pequeños negocios, necesitas que les hables de las ventajas, del por qué es importante que ellos paguen impuestos sobre todos sus ingresos, que declaren todos sus ingresos, que sus ingresos son tan bajos que a lo mejor ni pagan impuestos, pero que los declaren, porque en el momento que declaren sus ingresos automáticamente están calificando por una mayor pensión del seguro social. Muchos de los, muchos inmigrantes vienen con la idea de que no declares nada, porque si no declaras no pagas nada. Oye, espérate, los ingresos son tales, a lo mejor ni siquiera tienes que pagar impuesto, a lo mejor hasta el gobierno te devuelve dinero, pero si declaras todos tus ingresos estás calificando para una pensión, si no lo haces no vas a calificar para la pensión o vas a calificar para una pensión muy chica. Entonces hay muchísima ignorancia, hay muchísima ignorancia, no hay mala fe, yo no creo que haya mala fe en mi industria, yo creo que hay muchísima ignorancia. Entonces otra de las causas es la falta de ahorro. y dice, oye, ¿por qué no ahorras? Bueno, primero porque no tengo acceso al banco. Cerca del 20% de los latinos en Estados Unidos no tienen acceso a un banco. Esto es un dato del FDIC de 2011. Ahorita, con todo el flujo de inmigrantes a Estados Unidos, el número es posiblemente mucho mayor. ¿Sabes cómo se compara con la población asiática o de origen asiático en Estados Unidos? Solamente cerca del 3% de la población de origen asiático en Estados Unidos no tiene acceso a un banco. El 20% de la población latina no tiene acceso a un banco. Entonces imagínate nada más cómo les puedes decir, cómo se atreve la industria a decirle que ahorre más en su 401k cuando ni siquiera tiene acceso a un banco. Perdóname, pero es que este es un tema muy emocional para mí. Y bueno, vámonos a soluciones, pues vámonos a soluciones claras, a ideas, a compartir. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué podemos hacer como latinos para reducir ese wealth gap? Bueno, primero, si me estás oyendo, muy posiblemente no seas como la gran mayoría de los latinos en Estados Unidos. Y aquí con toda claridad la gran mayoría de los latinos, muchos de ellos no tienen documentos, muchos de ellos apenas hablan, no saben hablar inglés, muchos de ellos están en el mundo tú me estás escuchando aquí, tienes acceso a lo que muchos latinos no tienen acceso, información que es educación. Entonces, alinear tus prioridades, alinear tus valores, tenerlo bien claro, eso siempre es bien importante. Ese es el primer paso. Dices, Miguel, donde vivo las casas son muy caras, hay de dos, o ahorras más o te cambias de lugar donde vives. Comprar una casa no es sinónimo de riqueza, comprar una casa no es lo único que puedes hacer para tener riqueza. Puedes ahorrar, puedes invertir, puedes crear un patrimonio, sin necesidad de comprar una casa, con toda claridad te lo digo. No necesitas comprar una casa, con toda claridad te lo digo. Ahorra, empieza a ahorrar para el enganche, gasta menos de lo que ganas, busca maneras, busca maneras para subir tus ingresos, ofreciendo consultoría, ofreciendo más valor a la empresa en la que estás, ofreciendo más valor a tus clientes para que puedas vender más caro, ofreciendo algo para que hagas dinero adicional. Información hay muchísima. Ahora lo importante es actuar para que salgamos de ese hoyo financiero como comunidad latina. He conocido latinos tremendamente ricos, con generaciones atrás de ellos resueltas. Y que ellos construyeron esa riqueza, que ellos hicieron lo necesario para construir esa riqueza desde cero. Me han dicho, Miguel, yo comí atún y galletas por tres años. De eso viví, de atún y galletas por tres años. ¿Por qué? Porque para mí era bien importante ahorrar. Porque para mí era bien importante crear un patrimonio. Y ahora que ya tengo cinco, diez, quince millones de dólares, Miguel, ¿sabes qué? Esos sacrificios, eso comer atún con galletas valió la pena. Y lo que me han dicho, fíjate, lo que me han dicho, muy preocupados, varios de los millonarios latinos con los que he hablado, me han dicho, Miguel, es que para muchos y es más importante el hacerse el que los demás crean que son ricos que verdaderamente crear riqueza. Esto es bien importante y te lo voy a repetir, para muchos jóvenes y otros no tan jóvenes, es más importante que la gente crea que son ricos a crear. Entonces, tú los ves, yo los veo, yo los veo ganando cincuenta mil dólares y manejando automóviles de setenta y cinco mil, con zapatos carísimos, con ropa carísima y sus ingresos bajos. Enfocándose en mostrar, ya te lo decía en el episodio, hace unos episodios, el dinero como estatus, hay muchísimos jóvenes enfocados en eso, en mostrarse como ricos, más que verdaderamente ser ricos. Pero Miguel, la desigualdad, sí, la desigualdad es real, claro, no lo niego, pero si lo poco que ganas te lo gastas para parecer rico, ¿por qué no lo ahorras? ¿Por qué no lo inviertes? Tú sabes, a final de cuentas, tú decides qué haces con tu dinero, tú decides en qué te lo gastas. Y aquí te lo voy a decir con toda claridad, a mí me encantan los tenis Jordan, los Jordan 1, sus colores ridículos y etcétera, me encantan, están padrísimos. Tengo un par, cada año salen como 15 pares y conozco gente que tiene paredes llenas de Jordan 1, ¿para qué? Si ese dinero lo hubieran invertido en acciones de Nike, si ese dinero lo hubieran invertido en el S&P 500, si ese dinero lo hubieran invertido como sea, ahora tendrían mucho más que una pared llena de zapatos. Las playeras de las Águilas del Américo, la playera de tu equipo favorito de fútbol. La última vez que fui a una tienda de estas de deportes, una playera del equipo favorito, 100 dólares. Yo jamás he comprado una, hay chavos que ganan poco más del mínimo y cada año, cada temporada, claro que se van a comprar su última playera de su equipo favorito porque, ¿por qué no? Porque para eso trabajo. Y está bien, fantástico que tengan su colección de playeras, al equipo no le importa, al equipo le importa un comino la playera que traigas, pues, eres rico en playeras pero no eres rico en dinero, o el Tesla, o los zapatos, o las bolsas, o las gorras. El otro día, el otro día me entregué de un chavo, 25 años, que se compró una gorra de 400 dólares. Oye, hermano, que no, que no, que no te estabas batallando para ver qué ibas a comer el mes pasado. Pues sí, pero me llegó una comisión. Está bien, qué bueno. Entonces, es el problema con muchos latinos que se enfocan en lo flashy, se enfocan en mostrarse, se enfocan en comprar, en comprar, en acabarse el dinero porque al cabo solo viven una vez. discúlpame, perdía. Entonces, revisa tus gastos, revisa cómo gastas, revisa en qué gastas, revisa si ahorras, si tienes capacidad, si tú me dices que no tienes capacidad de ahorrar, hay de dos. Una, o estás en modo subsistencia, que apenas puedes, apenas puedes comer, apenas puedes hacer, apenas puedes, etcétera, o no tienes idea en lo que gastas y el dinero se te va y no sabes ni en qué. Si me estás escuchando, lo más posible es que sea lo segundo porque a mí tiende a escucharme gente que pone ingresos, gente que ya tiene un patrimonio, gente que quiere crear un patrimonio. Entonces, revisa en qué gastas. Empieza por ahí y no me digas que no puedes ahorrar 10 dólares al mes, 20 dólares al mes porque te aseguro que sí lo puedes hacer y si ya tienes unos años y ya creaste un patrimonio, platícale, platícale a los jóvenes atrás de ti cómo le hiciste, que no te van a a querer escuchar. Posiblemente sí. Pero bueno, ya no me quiero extender más. Voy a poner la liga de estos dos estudios de la Federal Reserve y del Center for Global Policy Solutions para que le des una revisada. Va a estar en las notas del episodio. Son números dramáticos, son números brutales, son números que podemos revertir, que tú y yo tenemos la capacidad de revertir en nuestras familias, que tú y yo tenemos la capacidad de influenciar a nuestro círculo cercano para que este círculo cercano no forme parte de estas estadísticas. Yo quiero ser de los latinos ricos, con toda claridad. Me preguntaba a mi hija el otro día, oye Miguel, oye papá, me preguntaba a mi hija el otro día, un pequeño ataque de tos que estoy saliendo de la alergia, discúlpame, me preguntaba a mi hija el otro día, oye papá, somos millonarios y ¿sabes qué? Le contesté, le contesté, todavía no, todavía no, en eso estamos, entonces bueno, con esto te dejo, muchísimas gracias por escucharme, si escuchaste todo el episodio te lo agradezco mucho, no sé si fue más largo de lo que debía haber sido, pero la verdad salió del corazón, es un tema que me emociona mucho hablar, es un tema que me apasiona mucho compartir, y bueno, si crees que este episodio le podría ser útil a alguien, por favor, compártelo, discúlpame, mi ataque de tos, estoy saliendo de un episodio de alergias tremendo, y bueno, a mí no me gusta editar, no me gusta, a mí me gusta grabar el episodio, transmitir el episodio como lo grabe, bueno, pues muchas gracias, 40 minutos, te agradezco mucho que me hayas escuchado, te agradezco mucho tu paciencia, nos vemos la próxima semana con otro episodio de Inernespaña. Bueno, pues muchas gracias por escuchar este episodio, como siempre te invito a que te inscribas a mi boletín de correo casi semanal, casi mensual, en miguelgómez.link diagonal correo, miguelgómez.link diagonal correo, como siempre te invito a que me sigas en Facebook, en facebook.com diagonal miguelgómez consejero, y por último, recordarte, invitarte a que me dejes un review en iTunes, a que me dejes tu calificación en Spotify, esto le ayuda a los algoritmos, a que recomienden este podcast a más gente, entonces por favor, por favor, si este podcast te gusta, si este episodio te gustó, déjame tu rubio ahí, déjame tus estrellitas, y bueno, pues nos vemos la próxima semana con otro episodio de Inernespañol, yo soy Miguel Gómez, consejero financiero, que tengas un excelente, excelente día. Hasta luego.